Independiente que el código ya esté en funcionamiento, los grupos animalistas cumplirán un papel fundamental dentro de la ejecución del mismo. En el tema animalista queremos que sea algo muy concertado y muy articulado con las fundaciones, con las personas, en donde empecemos a concientizarnos sobre la tenencia responsable de las mascotas, cómo podemos disfrutar de nuestras mascotas sin alterar nuestro medio ambiente y sin alterar la tranquilidad de los otros ciudadanos del municipio. Son varios los temas relacionados con el medio ambiente que se incluyen en el código, muchos de los cuales incurre la comunidad. Votar escombros en la ciudad es una problemática que cada día está más agudizada. Hemos identificado carretas de caballo, piallos, buses con costales de escombros que son depositados en ciertas quebradas o en lugares abandonados de la ciudad. Esto ha sido como el mayor índice que hemos identificado en este momento, el tema de algunos perros que no llevan su bozal, su collar adecuado. Otros temas en los que ya se trabaja son... Ya es mínimo el tema de las quemas de basuras en los corregimientos y en el tema de veredas. Estamos precisamente con EMAS tratando de diseñar una campaña que nos permita llegar a todas las cabeceras corregimentales para recoger el tema de las basuras, el tema de los envases agroquímicos, que ya lo hacemos en todos los corregimientos. Entonces la gente está un poco más sensibilizada en que debemos hacer una buena disposición final de los residuos sólidos. Gracias por ver el video.